¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender O y O ¿Qué hay diferencia es de O? O es para preposición Por ejemplo, yo como un taco Comer es tabemas Tabemas Taco es tacos Tacos Tabemas Tacos O Tabemas Aquí es O No podemos usar este O Y otro, hay algunas hiraganas para preposición Por ejemplo, ha Yo soy Risa Yo es Watashi Watashi Risa Watashi Wa Risa Des Este Wa No podemos usar Wa Solo usar Ha Pero Pronunciar Wa Semana pasada Ya terminamos hiragana Pero Por ejemplo Gracias es arigato Arigato Ga Ga Es Ka Gon Chon 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 Se llama Dakuon Ka Ki Ku Kekko Cambia Gak Gi Gak 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 Go Sa S Si Su Se S So Z J Z Z Z Z Z Z Z T T T Z Z Z Z Z Vamos a aprender algunas palabras. Siguiente semana vamos a aprender saludos de Japón. Hasta pronto.